Hace aproximadamente un año David Araya asumió la presidencia del Consejo Municipal por segunda ocasión. A pocos meses para finalizar el periodo de cuatro años de este Consejo, Araya reconoce que tuvieron muchos problemas debido a personas que cataloga como conflictivas y espera conciencia en los partidos políticos para nombrar regidores. El periodo nuestro ha sido muy conflictivo, creo que la población no debe omitir eso. Han llegado personas al Consejo Municipal y a la misma alcaldía en su momento que desordenaron el transitar normal de una municipalidad grande como la es de Pérez Celedón. En ese sentido yo lo que esperaría y creo que la mayoría de generaleños es que los partidos políticos sean responsables y pongan gente con atestados, con idoneidad, pero sobre todo cuerdas, diría yo, voy a utilizar una palabra fuerte, cuerdas, que no vengan a ser estas locuras que nos ha tocado a nosotros enfrentar de gritos, ofensas, difamaciones, por ahí hasta carteles también, ¿verdad? Ya en el ámbito de los regidores dice que el reglamento interno del Consejo será una herramienta muy útil que servirá de ayuda en caso de que futuros regidores lleguen a hacer algún tipo de espectáculo y a entorpecerle el proceso normal de las sesiones. Que no vengan a ser difamaciones calumniosas, sin pruebas, que vengan a tratar a los demás compañeros de corruptos. Yo llamo a la gente a pensar mucho, a ver cómo van a votar, a analizar cada una de esas propuestas que tienen los 10 partidos políticos inscritos y que de verdad si viene alguien a este Consejo Municipal, a la alcaldía, que venga con ganas de trabajar y no va a hacer espectáculos, no va a hacer shows, no de ofender a los demás compañeros. Yo sí debo ser claro, al próximo Consejo Municipal está creando una herramienta de trabajo moderna como es el nuevo reglamento autónomo, bueno, el reglamento interno del Consejo Municipal. De paso defiende este reglamento de las críticas que ha recibido de parte de diferentes colegas y miembros externos al Consejo Municipal. Es que pueden criticarlo, pero el reglamento fue hecho por asesores legales de esta municipalidad revisado y de hecho muchas cosas fuertes fueron recomendadas por la misma auditoría municipal y llevó un trabajo de aproximadamente dos años. O sea, si hay gente que cree que es ilegal que presente las acciones de inconstitucionalidad. O sea, Costa Rica es un país de derecho y aquí cualquier persona tiene derecho a presentar sus alegaciones, sobre todo con nuestra sala. Para mí es un reglamento completamente legal. Recordemos que las municipalidades tienen cierta independencia otorgada por la constitución política y que aún más tenemos el principio de autorregulación de cada órgano, cada órgano decide sus reglas, de cómo funciona. En este caso el Consejo Municipal eso fue lo que hizo. Con respecto a la gestión, dice que el Consejo caminó de buena manera a pesar de los roces que hubo en cierto momento. Aclaró a los ciudadanos que ellos solo deben seguir un programa municipal de acuerdo a los proyectos que establece la Alcaldía, por lo que espera mejores proyectos para el Cantón en los próximos cuatro años. Los proyectos que tenían que haberse aprobado se aprobaron. Recordemos que el Código Municipal y las leyes establecen que el Consejo Municipal debe regirse conforme al programa de gobierno del alcalde electo. Es que ahí no hay más que hacer y yo creo que los demás regidores deben tener eso claro. Nosotros trabajamos según lo que la Alcaldía quería. Que hayan proyectos muertos que se aprobaron y que no quedaron en nada, me parece más que es una responsabilidad del administrador y de la administradora que tuvo esta municipalidad. En ese sentido sí aspiro a que la persona que se quede o que venga tenga plena convicción de sacar adelante proyectos grandes en este cantón. Me parece necesario para Pérez Celedón. Los actuales regidores terminan su periodo a finales del mes de abril.